¿Por qué la gente se queda sin trabajo? ¿Por qué se muere aquel que tenía una promesa? Justo el colo iba a responder eso. Ah, colo, gracias. Gracias, Ezequiel. Yo, cuando estábamos hablando de todo este tema, de lo que Dios permite, de si Dios lo hace, si es su voluntad, se me viene a la cabeza eso, de lo que hablábamos justamente el otro día, de que Dios permite que pasen las cosas, pero no todo es su voluntad. Y muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, con las cosas que hacemos, nos salimos de eso. Vos cuando hablabas recién de la semilla, que vos plantás una semilla y te enfocás en eso, y capaz que te estás enfocando mal. Muchas veces, como vos decías, enseñaba que la iglesia te va a resolver el problema, inclusive cuando vos evangelizabas. La iglesia te puede solucionar el problema. Y vos una vez me lo dijiste, bueno, lo dijiste públicamente y yo lo tomé, que nunca hay que decirle a alguien que Dios le va a solucionar el problema. Porque vos no sabés eso. Lo que vos podés hacer es decirle que va a tener paz si conoce al Señor, que es la verdad, pero después queda todo en manos de Dios y en lo que esa persona haga también con eso. Yo algo que tomé siempre desde que conocí al Señor y empecé a venir a la iglesia fue en el enfoque que le doy a las cosas. Muchas veces, así como hablaba recién ese de Dante, yo con mi problema de salud particularmente, te lo he preguntado, ¿no? Muchas veces había situaciones donde yo ponía toda mi fe o tenía promesa de Dios, como vos decís, y vos decís, y pasa esto. Y medio que eso te quiere hacer tambalear, ¿no? Pero ahí está también en dónde estás vos parado, ¿no? En qué ves en Dios. O sea, ¿por qué adorás a Dios? ¿Crees en Dios o vos estás buscando lo tuyo, tu beneficio? Ah, Dios me tiene que sanar. Entonces, si Dios no me sana, yo no. Hay que entender para mí eso, que Dios es Dios. Mereza adoración, ya de entrada. Y una vez que entendés eso, todo lo demás, no digo que no tiene por qué pasar, pero no tenés que estar enfocado pensando en que eso pase, que eso se cumpla, ¿no? Como decía vos recién con la semilla y la planta. Dejá de mirar eso. Vos adorás a Dios y las cosas van pasando, y si no pasa lo que tenía que pasar, tampoco te ponés mal ni te angustiás. Porque Dios es todo, o sea, Dios te llena en otro sentido. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, si una persona tenía promesa, ¿no? La pregunta esa. Y no se cumplió, capaz que no se cumplió como decía Siquiel, de la forma en la que la persona la veía. O sea, algo puntual, algo que esperaba, pero era lo que ella esperaba. No lo que Dios tenía preparado o lo que Dios quería hacer. Muchas veces ponemos nuestro, yo quiero esto o Dios va a hacer esto por mí, y no es así. En realidad no es lo que Dios quiere. Muchas veces ponemos lo que nosotros queremos. Buscamos nuestro beneficio, como decía Siquiel. Ya no puedo decir más nada. No puedo agregar nada a todo, o sea, excelente cierre de todo lo que dijiste.